Tras años de suplicios, el puente que comunica Costa Rica con Panamá sobre el río Ciczaola ya se encuentra en funcionamiento. La obra de 25 millones de dólares, construido con la cooperación del gobierno mexicano, presentó un atraso significativo de cinco meses producto de la pandemia. Sin embargo, ahora el lugar será de suma importancia para el comercio terrestre de ambas naciones. Es una obra extraordinaria, importante, que va a estimular el desarrollo de las comunidades vecinas, pero también va a estimular el comercio y va a estimular el intercambio social, de manera que contribuye a mejorar la calidad de vida de mucha gente. La estructura cuenta con cinco aceras peatonales, ciclovías y rampa de acceso. La obra, además, es de una longitud de 260 metros. La obra, además, es de una longitud de 200 metros.